Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, hey, bienvenido a otro episodio de Hablando Random, Hablando Random y aquí estamos en la cueva 2.0 con Aulani y Jekiel, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, 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 ¿tú quieres el micrófono? No, va para ahorita Oye, antes de empezar, antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores que son DBOF Photography por prestarnos sus facilidades y todo lo que ustedes están viendo es gracias a DBOF Photography Saludito Oye, gracias por prestarnos su estudio para crear este escenario tan maravilloso que ustedes también Oye, ¿están viendo lo de atrás? Papi, tenemos el Space Nero Papi, esto se ve brutal Papi, tenemos el Space Nero, por acá hay un snapback encima de la botella Papi, es que nosotros no somos cualquier cosa, aquí la gente a veces piensa que nosotros somos unos chajos o algo así No, papi, cuando nosotros damos videos aquí, nosotros damos videos con calidad ¿Sabes por qué? Porque ustedes para nosotros son importantes Correcto Son importantes Y son tan importantes que, oye, suscríbanse en el canal, mi gente Exacto, y gracias por ya, porque obviamente ahorita hablamos también que hay como una increase, ¿verdad? Como que tenemos más suscriptores Sí, eso fue en el podcast pasado En el podcast pasado, exacto, en el podcast pasado tuvimos un incremento, dijimos, en los suscriptores Se sigan haciéndolo, mi gente, muchas, muchas gracias por todo eso Oye, eso nos motiva a seguir haciendo contenido como este Exacto Y hoy vengo con un tema que no he visto, mi gente, no he visto a nadie, pero a nadie hablando de eso en el internet Sí, mano Oye, que soy fanático de Molusco, de Chente, del Trill y de Mikey Porque en verdad Mikey no me gusta, es la pulpa Estoy mandando fuego aquí, Mikey, quítate Quítate, papi, la pulpa, el verdadero, el verdadero Yo no conozco a Mikey, a mí no me interesa tampoco, es la mala mía, ¿verdad? Pero es muy llorón Chico, no, no vamos a entrar en ese detalle Es un llorón Pero espérate Espérate, mira, mira, yo sé que tú ni vas a ver este de bosca, me imagino No importa No importa, no importa, sigue trabajando, sigue trabajando, yo voy a ti No llores mucho, deja de llorar Oye, es que si no fuera por la pulpa, se le cae el show ¡No! Sí, seguro que sí Diablo, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso ¿Qué quiere que tú crees? Está bien, pero aquí no vamos a hacer eso Pero, pero, oye, pero que, que, que la pulpa no está muy dura ese pana Mira, mi hermano, la verdad es que yo no sé ni quién es la pulpa Ah, pues vete eso, pichea Porque, papi, yo no, es que yo no Damián, Damián, oye, de Bayamón, charau, papi Ah, por eso, eh Siempre hay un chapón, un par de lambones por ahí, de hecho Mira, 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 mira Pues tú sabes qué, pues tú sabes qué, Mikey Como tú y yo somos de la misma área, del área oeste, de Aguadilla, creo que es que tú eres O Dañazco, no me acuerdo cuál es Por ahí, por ahí, por ahí, no importa, papi, yo estoy contigo, estoy contigo Pero tenemos que parar de llorar, ¿tú está bien? Exacto, exacto Mira, yo no sé quién es este muchacho Porque yo no, yo realmente no tengo mucho tiempo para ver cosas así Pero, amigo, lo que sé que eres un llorón Si tú dejas de llorar, papi, tú subes Pero déjela llorar, usted, hombre, ya Papi, el programa está subiendo gracias a la pulpa Más nada Mira, está bien, no importa Déjame decirte una cosa Que aquí, que los dos, los dos hacen un buen trabajo Esto está aquí, esto es lo que es el tuyo, está bien, pero no te preocupes Y no son haters No soy haters porque veo tu contenido, caballo Exacto Lo veo, lo veo Sí, pero él lo ve realmente por su compañero Está bien, yo lo veo por ti Porque yo a veces lo veo, está bien, yo veo a Mikey Pero anyway, mi gente, ya olvidemos a esa gente Vamos a hablar lo que vamos a hablar A lo que iba Zumba Es que realmente le están dando mucho énfasis que sea Karol G Que se iba a Bonnie con películas Hablamos en el podcast pasado que él es productor de una serie LGTB Ejecutivo Exacto, pero es el productor Sí, pero ejecutivo Hay diferencia entre eso Ok, pero el punto es que él está al mando ahí Ejecutivo Ok Bueno, no sabemos si es el que está al mando, al mando Pero no importa Es importante en esa serie Como dijo Ejecutivo En esa producción Es ejecutivo Ajá Ok, pero Pero El punto es que nadie ha dicho Bueno, por lo menos yo Zumba Nadie ha dicho La participación de Raúl Alejandro Raúl Alejandro En Netflix En la serie Sky Rojo Una serie española Que realmente se la recomiendo Oye, esa Netflix Hay gente que le gusta el Netflix Sí Y toda la serie Chequense Chequense Oye Están viendo atrás las imágenes De la participación de Raúl Raúl le metió Oye, aquí él tuve el programa ¿Verdad? Yo soy fanático de todas esas series de España Yo también Mira, yo no sé por qué Yo empecé a enamorarme De la serie española Porque vi una serie O una película Que era de unos chamacitos Que robaban carteras No me acuerdo el nombre Te lo debo De robaban carteras Sí, en España Como era que no robaban carteras Entonces había un tipo Que lo entre Eso era Colombia Los pinpockets Yo vi esa película Eran tres ¿No? Era Colombia Era unos chamacitos Eran tres Pero no Creo que eran tres Pero no eran en España El tipo Entraron en España Para robar Exacto Y se fueron a Colombia A hacer eso Porque él lo deportaba Y él era un duro en eso El viejo El viejo Sí, sí, sí Ok Pues papi Eso lleva ya Eso es Sí, lleva como cuatro años Cinco años Yo me empecé a enamorar De lo que es Este El cine español Y latino ¿Me entienden? Y de Colombia también Tienen buenas series Sí, sí Como La Reina del Flow Y qué sé yo Yo la vi completa Y El Patón del Mar También Exacto Exacto Pues brother Raúl Alejandro Tuvo una participación Espectacular O sea ¿Qué tú opinas? A mí me encantó Me encantó Me encantó Y yo no soy Yo no soy muy lambón de nadie Pero me gustó Porque primero Él Su esencia estaba ahí Sí Su acento De Puerto Rico Él no tuvo que cambiar El acento como hacen ¿Verdad? En las novelas mexicanas Que tienen que cambiar El acento A español propio Cuando Sí, como hizo Bad Bunny Que hizo de un mexicano Y él pues tuvo que hablar Como mexicano Pero eso es diferente Porque él está siendo de un mexicano Obvio Obvio Sí, sí Pero chégate esto Bueno, es que la serie era ¿Cómo era? Era el narco Era el narco Sí, tiene razón No es como acá Que sí, aquí son españoles Pero incluso hay una cubana Sí, una argentina Wendy Argentina A mí me encanta esa serie Sky Rojo Está dura Sancho, está dura No, veanla Y la serie Toy Boy ¿Tú y está Toy Boy? Seguro Sancho, me encanta esa serie Porque o sea La muchacha La abogada Sí Es la que salía en élite La primera La que mataron Que le cua Exactamente Y esa mujer Es una mujer una belleza Y también la serie esta De las presas Uy, ¿sabéis? Sabéis No, ¿sabéis? Visabéis ¿Sabes qué? El último season no me gustó No, porque como que cambiaron La trama Sí, sí, sí Pero yo soy fanático De la mala Y la cuestión es que La mala Es la que sale también En Casa de Papel Es una dura También Hay una serie en Dura Que está en México Creo que la he echado el 8 Esa es esa Ya, la verdad Nosotros Nosotros estamos motivados Esa es la única Que yo he visto No, pero tú Esa es la única Que yo he visto Mala mía Tú has visto Tú has visto Espérate Hay una La de Brasil Sinfonía de Brasil Tú la empezaste a ver No, espérate No sé cuál es Sinfonía Hay uno de un chamaquito Que es rapero De Brasil Sí Esa es Sinfonía Sí Esa está dura Pero ¿sabes qué? No me gustó en el segundo season Que estaba más gordo el pana Sí, pero me va a pedir los tacos En la roya bichuela Seguro Yo no sé cuál es la comida allá Pero comió mucha de ella Sí MC Donnie MC Donnie Papi, yo me gustan todas esas Porque me gustan Porque es algo diferente A lo americano ¿Cómo es que se llama el trigo? ¿Quéñito? Deantre Ese sí que se cagó, papi, ahora Vamos a ver Papi, pero que se lo llevaron Sí, pero Pero y si es un sueño Algo así Uno no sabe Spoiler alert Ya, lo verdad Pero no, porque eso está ahí En Ya, lo bro Sí, eso no es ningún spoiler Porque eso ya lleva ya tiempo ahí Todavía no ha salido el otro season Sí Así que no sean llorones Vamos allá Esa está buena también Sí, sí A mí me gustan todas esas cosas Porque Es diferente la trama de ellos A los americanos Los americanos siempre hay un El que mata El que gana Él siempre gana Ellos no, papi Ellos tengan muchas veces Las cosas reales Ahí, pan Lo mataron Porque se lo merecía ¿Qué sé yo? Sí, sí, no, papi Es como que más real Sí, se van más Explícito Vamos a ponerlo así Bueno, no llega Él está pasando Y las chamacas Están caminando Porque están huyendo De los tipos Que las quieren matar Y me acuerdo que Él No recuerdo un mien Pero yo sé que le dicen Ah, mera, nos puede ayudar Sí, el flow Ajá Ajá Y él Digo, no, mami Pero seguro ¿Qué es la que hay? ¿Qué pasó? No, la cuestión Que se tira ¿Qué es la que hay? Sí, boricua Papi, se tira ¿Qué es la que hay? ¿Me entiendes? Y en todas las Las partecitas de él Papi, él habló Boricua Exacto Él no habló español Y eso es lo que me gusta Mientras hablo español Es como que dejan Fluir, fluye Como la Argentina Habló como Argentina Sí La cubana A veces se le sale A los cubanos Sí, sí, pero Lo que pasa con la cubana Es que yo creo que Es como yo Yo acá en mi mente Como lleva tanto tiempo allá Sí Metía con esa gente Pues como que el acento se pega Porque a mí se me peor Cosas de México ¿Tú sabes? ¿A ti qué te gustan Esas cosas de español? De los españoles Y a ti también le gustó El del abuelo El del abuelo con la nieta Oh, sí Ese fue bueno Ese fue bueno No me acuerdo mucho Se llama creo que Entre vías diferentes Tienen que verla, loco Sí Es de un abuelo Que él quiera Él al principio No quiere a la nieta Pero después la protege La protege La protege Oh, ya sé cuál es Que la chamaquita Es asiática Sí, sí, sí Que el tipo papi Sí, sí, ya sé cuál tú dices Que la chamaca Se mete en problema Porque bota el kilo Esa misma Esa misma Está bien serio El abuelo es duro Sí, no papi Y todavía viene otra Pero el abuelo no era como En los tiempos de antes No era como un militar Militar La había matado Y todavía no le importaba Cuando él va con los panas Que son los tres viejos Son viejos Son viejos Y que cuál es tu parte favorita Es que realmente Pues Raúl La única participación Que tiene Sky Rojo Es el último episodio Sí, al final Los últimos dos Por ahí Los últimos dos Cuando la conocen Sí, sí, sí ¿Cuál es tu parte favorita? Tú sabes Te voy a ser honesto Loco Cuando él enseña a empezar Como si estuviera peleando Los chacos Sí, porque él está Él baila Como que en su flow Me entiende Y tú sabes que Cuando yo vi los cortos Cuando yo vi los cortos Que él estaba saliendo Y yo pensé que Él iba a pelear con la chamaca Porque pelear Pelear, pelear Enemigo Pero es que No se volvió enemigo de ella Oh, y me gustó también papi Cuando él fue Al final Él ayuda también a ella A hacer lo que Él va con su flow Sí, sí, sí Que él va con las pistolas Este no ha visto un 10 Mejor niño Mira, no hagan caso a este Este no ha visto tres pepinos Mira Y yo le he dicho Papi, ven A ti me gustar Él está aquí Él está en el medio Pero él está ahí Haciendo mueca Pero él no sé De qué caramba estamos hablando Lo va a preguntar Que él va bien seguro Sí, sí Sí, seguro Mira, no Pero él se mete Él se mete al putero Con las pistolas Sí, sí Él tuvo su presentación Pero esas pistolas Estaban demasiado grandes Para él Pero sí Él es un fun size Chico, pero es que Esa pistola Estaba bien grande Él es pequeño, ¿verdad? Él es casi un poquito más pequeño Él es bajito Y como es flaquito también ¿Me entiendes tú? Sí, sí, sí Pero yo Pero me gustó mucho Su participación Yo me sentí proud Orgulloso Sí, yo también De él, de verdad que sí Yo también Papi Rao, te la comiste Te la comiste Así que Si no han visto Sky Rojo Se lo recomendamos Está en Netflix Vean todo el season En verdad Los capítulos son cortos Duran 25, 30 minutos Pero mira ¿Sabes qué? Sí ¿De qué parte tú quieres hablar ahora? Porque yo tengo una que quiero hablar Estoy loco por hablar Espérate, espérate Es que vamos a hacer un break news Oh, ¿cuál es? Vamos a hacer un breaking news Gracias por corregirme Vamos a hacer un breaking news Es que Oye Oye, ayer domingo Hoy es lunes Yes Ayer domingo Uh-huh Ven lo que tengo, ¿verdad? Yes ¿De quién es esta Jersey? Esa es la de Luca Ok, en podcast pasado Yo te dije a ti Que yo era, ¿qué? Fanático de Luca Ok, perfecto Pero también tú eres fanático del otro Pero ajan, Luca también Eres fanático de Luca Correcto Uh-huh So, ¿qué sucede? Acaba de pasar algo Ayer domingo Sí Y es que un personaje Muy controversial Llamado Yes Carvey Irving Él pidió Que lo cambiaran de equipo Uh-huh ¿Y para dónde lo mandaron? Mano, lo cambiaron Para Dallas, brother ¿Qué tú opinas de eso? Yo te digo una cosa Primeramente Te digo que es Es de valientes De cualquier equipo Trade Por él La ¿Por qué? Porque Me refiero más por su Su conducta, ¿verdad? Por su Todas sus controversias Que ha pasado Esa parte En parte En base a su controversia En base a su controversia Es Yo digo que Wow Como que ya Loco, déjalo quieto Claro No está haciendo daño A nadie Claro, claro Pero Con el mundo que vivimos ahora Tú me estás entendiendo Es diferente Son igual que Mikey Bastei Son unos llorones Diablo Son unos llorones ¿Qué no, Javier? Bueno, yo sí Yo pienso que sí Que la gente uno Tiene que dejar vivir Sí, hijo Déjalo quieto Las palabras hacen daño Pero solamente depende De quién te la está diciendo O sea, lloro Ya Déjela el lloriqueo ese No, mano Por ejemplo A mí me dice Qué sé yo Juancito del Monte Me dice Me dice un insulto Y yo Decido Sí Hacerle caso Y enojarme Ofenderme O lo que sea O, ¿sabes qué? Yo no te conozco Gracias por decirme Eso sigue tu camino Pero ¿sabes qué? Carter Irving Dizo exactamente Lo que tú estás diciendo ¿De qué? ¿Qué es lo que él dice? Que él no fue para las redes A llorar Y esas cuestiones Le dijo, ok, no me aceptan Pues no voy a jugar Ya, ya acabó Exacto Exacto porque para él Él siempre ha dicho Que el baloncesto No es lo primero ¿Me entiendes? Que para él lo primero es Este Su vida Sus creencias Y Pero lo que pasa es Que también tú tienes que entender Papi Tú trabajas para Tú trabajas, loco Para ellos Tú me estás entendiendo Y hay unas reglas Hay unas ciertas cosas Que tú tienes que Go by Cuando tú trabajas Para cualquier trabajo No tan solo para el baloncesto So It's hard ¿Me entiendes? Claro Hay cosas que tú puedes hacer Y otras cosas que no puedes hacer Si no te gusta Pues hazle exactamente Lo que tú estás haciendo Lo que pasa es Que es bien difícil Para la NBA también Soltarlo Porque es una bestia Y vende Y vende Y él la salió hasta en película Y todo Él hizo una película Sí Uncle Drew Uncle Drew Uncle Drew Sí, sí Ya Saber que está dura Hasta sale en Cereala Y todo El tipo Esto va a firmar con la nada Y toda la cuestión Pero ya cancelaron el contrato Ahora salieron a Jamie Ram Pero eso no es en el caso Exacto El punto es que yo considero Que él le va a ir mejor en Dallas Es que es mi opinión Ok Porque Dallas Si te has fijado Ha tenido muchos atletas De diversas nacionalidades Incluyendo europeos Y latinos Sí Y creo que ¿Cómo que se llama el dueño? ¿Ustedes saben cómo se llama el dueño? Ay Dios mío Este Marcus Yo iba a decir Marco Rubio No, no, no Mike Cuban Mike Cuban Una bestia Una bestia O sea, un pan de Dios Versus Versus Los dueños que tú tienes En Brooklyn Son de allá Mezcló con Con Jay-Z Sí, sí Yo entiendo Yo entiendo Yo te entiendo ¿Cómo que se llama? Ellos son árabes Creo que Algo así Algo así, sí Son medio árabes Pero yo realmente No lo sigo mucho Los dueños de ellos No, yo tampoco Pero lo que yo escuché Es que cuando él sacó Cuando él tuiteó Lo de que él está viendo Una cuestión Que tiene que ver Con lo mismo Del zángano este De Kanye De Kanye Con lo de los judíos Con lo de eso mismo Los dueños son un medio judío Mezcló con Jay-Z Son una polémica Yo considero Que acá en Dallas Él va a sentirse Un poco más cómodo ¿Por qué? Porque Dallas No es un equipo Una franquicia Es una buena franquicia Pero es un equipo Que está en Spotlight Todo el tiempo Claro Pero fíjate Yo entiendo lo que tú dices Pero Brooklyn no estaba en Spotlight Lo que pasa es que está en Nueva York Eso es lo que tú quieres decir Es la ciudad Exacto Porque está en Nueva York Y él habló de un tema Donde hay muchos judíos Que es en Nueva York En Nueva York Entonces Fue Y fíjate Yo te voy a hacer esto Yo siento que él no hizo Que él no Que Tal vez él no se expresó De la manera correcta Lo que yo puedo decir No es perfecto Pero Como quiera Al final del día Él pidió perdón Se va a ti en el tejido No fue como Kanye Que se lo pasó como papel de inodoro Exacto Y por eso es que Lamentablemente Ahora mismo Ya no tiene el contrato ese Con la Yee Sin esas lo que era No, no tiene nada Hasta el envío Exacto Pero mira Yo lo que quería hablar también Era de que tú pensabas De realmente el cambio De cuáles fueron las personas Que cambiaron por él ¿Qué fue? Porque en verdad No leí bien Mira En Brooklyn En Brooklyn lo que hizo fue Que Digo El cambio por Irving ¿Verdad? Dallas recibió a Kirby Irving Y Dallas le dio a Brooklyn Spencer Dinwiddie Que es un chamaco Duro Él es power forward Era un power forward Pero duro Un chamaco Que juega Sí, sí, sí Es del cuadro regular Exacto Le dieron a Dorian Finney-Smith No sé quién es Ese tampoco No sé quién es Pero yo pienso que Lo que aquí también ayudó Fue que le dieron el 20-27 Second round pick 20-29 First round pick Unprotected Y el 20-29 Second round pick Le dieron Ok Le dieron buenos picks La misma vez Esta parte de aquí Lo va a ayudar a ellos En el futuro Tú me estás entendiendo Cuenta eso Son Faltan 7 años Para 20-29 Pero Yo estaba pensando aquí Diantre Pues cuando es que entra El hijo de Lebron 6 Perdóname Es que yo matemática Está bien tranquilo Somos iguales Yo dije Diantre Cuando es que entra El hijo de Lebron Porque a Lebron Le quedan 3 años más En NBA Y el Fismo para 4 Sí, sí Yo te entiendo Yo dije Diantre Si manete que el hijo De Lebron Se va a pagar Lebron Se va a quedar Para dar Sí A lo mejor Eso es Ese es el plan A lo mejor Lebron habló Con Kyrie Y no tan solo No tan solo eso Esto también Esto también Que Todo el mundo sabe Que uno de los jugadores Favoritos de Lebron Es Carby No Carby No Este Luca Luca Públicamente Él quería Que Luca Le representara Hasta el tenis Él quiere un montón A ese muchacho Tiene sentido Un poquito También eso No pero Lo que pasa es que El hijo de Lebron No va a entrar En el 2029 Él entraría En el 2028 No El está para ya Dos años ¿Para dos años nada más? Sí porque ahora Él brinca Él brinca ahora Para Para colegiar Él está en high school Es su último año En high school Juega un año En colegio Un año lo que va a jugar Un año en colegio Yo estoy seguro Que eso es lo que va a hacer Y brinca para el NBA ¿Cuánto le queda? Entraría en qué draft En el 2025 25-26 Uno de esos dos No El 2024 Para el 2025 Sí porque estamos En el 2023 Y él empieza a colegiar Ah Ok ok Sí 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 You're right You're right Sí 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 porque empieza ahora Empezar En college Ok ok ¿No sabes qué equipo Fue para college? Todavía no han dicho Pero obligado a ser Para UCLA o algo así Sí 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 Porque está ahí Está ahí Y es una buena universidad Obvio Claro una universidad Grandísima El único que la cagó ahí Fue este El Angelo Ball Sí mano Pero bueno Nada Este creo que ¿Crees que fue un buen trade? Pues claro que sí Creo que fue un buen trade Creo que también fue un buen trade Mano yo quería que se fuese Para los Lakers Pero no pasó No yo no ¿Tú sabes lo que pasa? Que los Lakers Mira yo sí Fanático de Lebron Pero Lakers We suck right now Ok Los Lakers no tienen nada Que ofrecer Por eso es que Nada No hay Mira cero Cero para ofrecer Ese es el problema bro Es que tú sabes ¿Por qué es que Entiendes? Exacto 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 Claro No sería para Dallas Sería para Brooklyn ¿Quién? Los chamaquitos Exacto Los de los pick Entiendes Obvio A menos que Estamos hablando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero toda esa gente Toda esa gente Se va para Brooklyn Pero acuérdate que El mismo draft Esa gente puede Trey Ahí mismito Mira lo que pasó con Kobe Lo trae Es la para los Hornets Y lo cambiaron Para los Lakers Sí, porque en ese mismo Cuando eso pasa Cuando eso pasa Hay gente peleando Sí Peleándose Y eso Está en la pelota Eso es igual Me imagino Que están peleándose El equipo No, mira Yo estoy diciendo Me entienden Empezan a pelear Yo estuve viendo El draft del BCN Y Eso no, papi Yo te voy a ser honesto Ahí sí que yo no lo sé Sí, pero no Pero dime, cuéntame Yo estoy informado Pero por eso Para eso estoy yo Ah, perdona, perdona Perdóname Oye, oye Para el que comentó Tengo la información Oh, ok Ok, ok Sí, sí, sí No, lo que sucede Es que yo vi El draft del BCN Y Flor Meléndez Es el ¿Sabes quién es Flor Meléndez? Claro Eso sí sé quién es Dirigente leyenda Equipo nacional De Puerto Rico Exacto Entonces, ¿qué sucede? Él va a ser Él es el Él es el coach Él es el De estos general De los Osos de Manatí Exacto Es el equipo de Osuna De Osuna Correcto El equipo de Osuna So, el nieto de Flor Meléndez Él está jugando college Ahora en Mito ¿En qué universidad? No sabes Mala mía Se me escapó Porque esos nombres Son bien difíciles Ok So, él está jugando college Y él hizo un trade Con los de Con Quebradilla Hizo un trade de pick Para cogerle al nieto En el first pick Oh, wow Qué bueno Y el chamaco Papi Yo estaba viendo a Favio Ivale Ok No, termina Favio Ivale Que es un chamaco Que también da noticias De BCN Y qué sé yo Ok Sigue todos los prospectos De baloncesto boricua Ok Y dicen que Era para hacer First pick Sí o sí Que el chamaco Promete Viene a romperle En el BCN Pero romperle En el BCN Correcto Está matando ahora mismo En college That's all a 1 or 6 Lo que pasa es que Le quieren Le quieren dar Una exposición Más alta Para entonces Que el NBA Lo vea Porque si saben Por eso es que te quería decir Porque No es que no quiero decir Que el BCN Es una porquería No, pero es que el BCN Ahora está duro Claro, está duro Está duro ahora Claro que sí Pero obviamente El NBA es mejor Obvio, sí So que tú quisieras Yo quisiera ir para el NBA En vez de irme para el BCN Lo que pasa es que La estrategia Que dijo Flor Melende Bueno, sí La estrategia Que dijo Flor Melende Es que por ejemplo Como hicieron con Thermal Water Le dieron la exposición Que le dieron en el BCN Jugó para Puerto Rico Y pum Despuntó Ok Ok Ahora un poquito Tengo una pregunta Sí La bebecita La dura Para mí La reina Del boxeo En Puerto Rico Y te puedo decir Hasta en el mundo De mujeres Es que no es para ti Eso es por datos Caballo Eso está escrito Esa mujer Este próximo Digo, este pasado sábado Esta mujer hizo historia A nivel mundial Y yo creo que En el universo entero Brother Yo, mira Yo tengo dos nenas Yo tengo dos nenas Y yo me siento Brother Tan orgulloso De esa mujer Por lo que ella Mis nenas todavía son chiquitas Pero yo voy a poder Contarle a mis nenas Lo que hizo esa mujer ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Amanda Serrano De Amanda Serrano Más nada Más nada Y yo puedo contarle Verdad En el deporte por lo menos Porque las mujeres han hecho Historias en el mundo De diferentes maneras Son una cosa increíble Pero el boxeo El deporte A mí me gusta Tú eres más fanático El boxeo Tú practicaste boxeo Sí, un tiempo Pero no era muy bueno Sí, pero practicaste Sí, sí Pero ese deporte Que me gusta tanto Y yo puedo decirle a mi nena Mira Esta mujer Hizo esto En este deporte Que para muchos De macho De hombre Esa mujer Tiene de verdad Vamos a aquellos Para que no sepan Los datos de Amanda Serrano Bueno, yo lo que estoy buscando Primeramente aquí Que encontré Sí, pero Dale los datos Bueno, realmente ya tiene De Creo que si no me equivoco ¿Qué es lo que dice? Esas son las correas ¿Verdad? Ahora mismo tiene La IBF World Featherweight La IBO World Featherweight La WBA World Featherweight La WBC World Featherweight En la WBO World Featherweight Eso es lo que ella tiene ahora mismo Pero ella ha sido campeona En diferentes divisiones Y eso es lo que yo quiero buscar Eso es lo que yo quiero realmente buscar Chécate, chécate A lo que seguimos hablando Y no, mira Y tiene 34 años 34 años Mide 5, 6 125 libras 128 por ahí Esa fue la que hizo ahora Esa fue la que hizo ahora Porque cuando ella peleó Ella bajó Ella bajó Sí, ella bajó Porque con la que ella peleó Que perdió Con Taylor 130 y pico Para mí esa pelea Ella ganó Ella para mí ganó Pero yo no sé Si yo la estoy viendo Con los ojos de Proud ¿Entiendes? Porque ella La pelea fue bien cerrada ¿Entiendes? Fue cerrada Sí, la pelea fue cerrada La pelea fue cerrada Fue cerrada Pero ya dio los golpes Más certeros En mi opinión No, papi Es que Inclusive ese último round Gracias a Dios Que se acabó Porque le iban a nosquear A la blanquita Y el quinto Bueno Y el quinto round Lo que pasa es que Acho, brother Es que Yo vi eso Yo estaba con él Te viendo la pelea Brother Y yo Acho Nosotros estábamos gritando Oye Y tú crees La estamos pasando La del sábado La estamos pasando Encuentré cuántas divisiones Ella estaba en siete divisiones Siempre So Ella está en la Super Flyweight La Abandoned Way La Super Abandoned Way La Featherweight La Super Featherweight La Lightweight Y la Lightwaterweight Ella ha estado en siete divisiones Diferentes Y yo creo que en las siete Se ha ganado Ha ganado El campeonato La campeona La campeona Por eso es Porque es un disputed En las siete divisiones Tiene todas las correas En otras palabras De las siete Campeonas En las siete divisiones Eso es lo que es ella Busca qué hombre ha hecho eso Pacquiao Cotto lo ha hecho No, lo ha hecho en cuatro Sí, pero en el siete Pero la ha hecho Pacquiao lo ha hecho Creo que en ocho Pacquiao en ocho Sí, sí Sí, sí Pacquiao Si no me equivoco Pacquiao Y ahí yo creo que hay otro más Pero Pero papi Oye, estamos hablando De una mujer No, y a los 34 años Sí, porque con la que peleó Tiene 30 No, entonces Entonces Ella va y pelea Antes de continuarlo Esa mexicana Una brutal Una dura ¿Cómo que se llama? El apellido es Cruz Cruz De verdad Dinamita Cruz Dinamita Cruz Te digo una cosa Mi respeto Es una bestia Ella la he metido Bien brutal No, full, full Sí, no es Esa pelea Ustedes la vieron, ¿verdad? Bueno, estábamos conectados Cuando estábamos conectados Brother Brother, ¿tú crees que Esto quería preguntarle No lo puse en el chat de WhatsApp Porque quería preguntarlo en vivo ¿Tú crees que El cabezazo Que fue accidental Que fue ocasionado por ella Porque si ustedes se fijaron Cada vez que ella tiraba un puño Ella bajaba la cabeza ¿Quién? La mexicana La mexicana Creo que fue accidental En mi opinión Sí, sí, pero Cuando entraban Siguen entrando Porque ese era el estilo de la muchacha Ella quería venir Con intensidad Y dar el volado Con la derecha Que realmente ese era el más puño En mi opinión Que le estaba conectando Que yo siempre decía Pero por eso mandase Si tú te fijas Ella se subió después Exacto Porque yo decía Mano Subes a mano Ella subió Se dio cuenta Que eso es lo que tenía Porque eso es todo lo que sigue cayendo La mayoría También a veces El llave ese Cuando entraba Porque ella hacía así Y después el volado Lo que pasa es que La mexicana Es más corta que Amanda Por eso es que Cada vez que ella entraba Yo me estaba fijando Que ella bajaba la cabeza Entonces en una Amanda la fue a contragolpear Y chocaron Ajá Que es lo que me iba a preguntar Pues que si tú crees Le voy a preguntar a ustedes Que si ustedes creen Que en base a este accidente Toda esa sangre Que estaba bajando En la cara de la mexicana Ayudó a Amanda En cierto aspecto Bueno Tú vas primero Dale Yo digo que sí Yo digo que tal vez Puede ayudarte Porque en una pelea Eso pasa ¿Me entiendes? Pero eso no es que No es que es de maldad Sino es que sucede en la pelea Es parte del deporte Parte del deporte ¿Me entiendes? Y al final del día La que realmente Se ganó el cabezazo Lamentablemente Es la mexicana Porque ese fue Ese fue el estilo de pelea Que ella trajo Que era el entrar Soy el que se buscó El cabezazo Fue ella realmente Porque yo estoy contigo Porque en parte Si hubiese sido al revés Porque las dos se dieron ¿Me entiendes? Sí, sí Pero Yo me voy a aprovechar Bueno, sí Es la realidad Si yo soy un peleador Y vamos a suponer Que yo le corto la ceja Al esto Y fue un cabezazo Ceja O sea, la ceja ¿Qué yo voy a hacer? Yo le voy a atacar Esa ceja Le voy a atacar Esa ceja ¿Por qué? Para que se pare la pelea Sí, sí, sí Es válido Una herramienta Que uno la va a usar Correcto Es como cuando Cotto peleó con Margarito El segundo Exacto El ojo Él estuvo toda la noche Dando en el ojo El ojo Toda la noche Exactamente Sí, sí, sí No, solamente quería preguntar Antes de Me preguntaron ¿Cuántas divisiones Cyrus ha tenido Manny Pasquiao? Ocho Ocho divisiones So Amanda le falta una más Una más Una más La cual Yo no sé quién campeona Qué otro lugar Ella pelea Con la que le va a pedir La revancha ahora Katie Keylor Sí Yo te puedo hablar Yo puedo decir Mi predicción ahí Pero es otra división Ella es campeona Ella tiene que subir A Katie Keylor Por eso Tiene que volver a subir Es el problema Yo pienso que Ella va a perder Esa pelea otra vez ¿Que la pierde? La va a perder Ok, pues que no vaya para allá Y Yo espero que no sea knockout Pero Yo creo que la pierde otra vez Sí Yo creo que la pierde Primero porque está subiendo Va a subir Es su personato No es su personato Y va a subir Pero espérate 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 Sí, ok Pero yo pienso Como le dije a él Bueno, la razón por la que yo siento Que él dice que ella pierde Es porque obviamente La subió y baja Eso te afecta como peleador Pero La realidad es que Ella lució mejor en esa pelea de Taylor Que en esta Mi opinión en esta Ella estaba un poquito más cansada También estaba Pero siento que peleó Smart En esta tuvo que pelear Smart Más inteligente En esa Ella tenía Esa energía Y para mí Ya ganó La pelea Para mí ya la ganó ¿Me entiendes? Ella lastimó más a esa muchacha La otra muchacha No es que no le dio a la Taylor Pero Le dio también Pero siento que Eso último round Bro Eso era cerrado Yo creo que Taylor Taylor le va a vocear Y le va a ganar Y le va a ganar Le va a ganar la pelea así Y Taylor no le va a ir Si se ve obligada al tome y dame Porque a Amanda le gusta el tome y dame Sí Puede Acuérdate Taylor está en su peso Es su peso Entonces Si a aquella se le acaba la soñón Yo puedo decir Pero La puede noquear Pero Ponte a pensar Pero voy a Amanda Pero Pero vamos a suponer esto Vamos a suponer Pero voy a Amanda Voy a ti gallita Voy a ti Y aunque pierda papi Es que ya Yo me emociono Tiene un corazón gigante Y tiene hambre Y siento que tiene hambre también Y siento Algo que yo vi en esta pelea Que a pesar de que No lució tan bien Como lució en esa pelea Bro Ella peleó inteligente A la misma vez Ella se dio cuenta De lo que estaba pasando Sí Y por eso fue que Llegó a lastimar a la mexicana Sí Tú me entiendes Lo que pasa es que Esa mexicana no aguantaba No aguantaba Oye Hay que darle en el cuerpo Mi gente Hay que darle al cuerpo Papi Papi Hay que darle al cuerpo Mira Mira en lo que fue el round Si no me equivoco El octavo El séptimo, octavo y noveno El séptimo, octavo y noveno Amanda ya estaba como que Boceando más Sí Moviéndose Moviéndose más Siguiendo Porque se dio cuenta De lo que estaba pasando Y dijo ¿Sabes lo que? Lo que voy a hacer es que Me voy a echarle un poquito Para atrás Y la voy a counter Ese era el counter El contra Gumpial En ese momento Porque la otra muchacha La única pelea que podía dar Era la que estaba haciendo ¿Me entiendes lo que te quiere decir? Ella sabe Yo no puedo bocear con ella Porque me va a matar Me va a destruir Me va a bocear Y me va a dar una clase de boceo Ella es más chiquita Acuérdate No es igual de larga Pero otra cosa que me di cuenta Es que No le contaron un knockdown A Amanda En el noveno Ella tumbó a la mexicana Oh Este ¿Sabes cómo se cayó? Pero fue que se cayó No fue el golpe Ok Pero fue que se cayó Pero tengo que revisitarlo Que él hizo como que Sí, sí No, no Pero es que como yo Lo estamos viendo en el mismo live Del pana Él estaba allí So no se puede apreciar Como las cámaras Que están ¿Entiendes? Y yo Él Sí, sí No vale No vale Porque sí Fue que se tropezaron Algo Se empujó Pero no Yo vi que fue algo Porque fue que Amanda le conectó Pero creo que fue que Como tú dices Tal vez se tropezó a la otra Y dice Whatever El punto es que Como yo vi eso Y no la asimilé bien Ahora como tú me lo estás contando Yo te pregunto algo Es que si no se me olvida ¿Tú sabes cuándo va a ser la de Taylor y...? Papi Están diciendo para mayo Que Amanda vuelve a pelar en mayo Pero no saben con quién Y en Ireland Ah, ¿no va a pelar todo de con Taylor? No saben No han dicho el rival Están diciendo que sea con ella Pero que no sea allá Que sea en el Madison Square Vamos para allá Sí, y una pregunta Brian, vamos para allá Sería brutal Y una pregunta Y una pregunta Este... Ya lo, se me fue Pero... Pero era... Ah, sí Ok Ah... Ay... Se me fue Continuemos ¿Tú te atreverías a ir Si, si, si... Ha hecho un fin de semana Sí, sí, sí Eso es de un día para otro Sí, vamos ahí Hasta el mismo sábado Llegamos por la tarde Vemos la pelea Y nos vamos después Que se yo Y que ellos se vayan con nosotros también Básicamente Hacemos un blog Hacemos un blog Seguro Hasta live podemos hacer A ir de ahí Sí, sí Y yo pienso que a la misma vez Sería... Yo te entendí Sí, está duro Y yo pienso que a la misma vez Sería bueno, brother Este... Que fuese en Nueva York Porque en Nueva York Están los bodies Y hay muchos Irish también Do, papi Hay muchos Irish también Pero yo creo que nosotros somos más No sé No, no Lo que escuchaba es que había más Irish En la pelea de ella contra Contra Serrano Sí, pero no Pero eso falla Claro que va a haber más No, fue en Madison Square Garden Sí, señor MSG Papi, yo no fallo Búscalo Mira, tú sabes cuál es la pelea También interesante Ya que seguimos hablando Búscalo, búscalo Hazme caso Tú sabes qué pelea es interesante Que a mí me gustaría ir Eh, eh, eh Pero es que está muy soon, bro MSG Está muy soon esa pelea Y es del gallito de aquí De Benavides Apel Gallo Sí, es del gallo de Seattle Con Plant Sí, va a pelear ahora Sí, en marzo Sí, sí, aquí en Las Vegas Saluda a Benavides Sí, papi Tú eres el gallito No, no, no Mi gallito No Sí Claro, yo no Yo te voy a contar la historia de Benavides Yo he sido fanático del boxeo Pero no tan intenso como la pelota y el básquet Yo no sabía quién era Benavides Entonces, pues Yo lo conocí en el mall de Tukulda El Sound Center Pero yo no sabía quién era él Para mí era un normal El esposo de esas muchachas Que mi esposa le está tirando fotos ¿Entiendes? Oh, porque tú no sabías todavía Yo no sabía quién era él Y yo lo traté de normal como que Mira, va a picar la que hay Yo no, es un placer ¿Me entiendes? Normal ¿Qué sucede? Que cuando yo estaba allí Yo vi gente que estaba entrando Y mira, me firme esta foto Y yo le pregunto a mi esposa Y le digo Mira vos El pana, que es el artista Que se yo Yo creo que él bocea Y bien Pero chequeate Entonces, ¿qué sucede? Pues Danny Le hizo una sesión de fotos Saluda a Pocho También Le hizo una sesión de fotos De su merch Le hizo una sesión de fotos De su merch En un rooftop Y qué sé yo Y él le pidió a Danny Que yo fuera Para ayudarlo con las fotos Porque él vio mi Instagram Y vio pues las fotos Que ella me toma Y qué sé yo So, cuando yo fui de nuevo Donde él ¿Verdad? Este Ayudarlo en la En la sesión de fotos Al coaching Yo le dije Mira, brother Tú vas al caro El día que te conocí Yo no sabía quién tú eras Y es humilde ese muchacho también A eso voy Papi, yo le dije Yo no sabía quién tú eras, brother Like, real, real, real Yo no sabía quién tú eras Y me dice Bro, me gusta que sea así Porque me trataste Como una persona normal Mucha gente me ve a mí Como ¿Me entiendes? El estatus No ven a la persona Ven el estatus Sí, me ven como Un signo de dólar Me ven a mí como que You know, like Si me ven a mí humilde Dice, ay, ya entra Vamos a ver este thrill Y anda con una Con una advance Y es un boceador De where it should be Así que se sumó Sí, sí, estoy poniendo Un estatus Pero él no tiene una advance Pero un ejemplo ¿Me entiendes? Y yo lo traté No es mal, brother Incluso, o sea Después que hablaba Hablamos un ratito Y él hasta Me prestó las correas De él Me dijo, ah, ponte las correas Tírate fotos Me regaló una snapback De él, me las filmó Y me dijo, hey, bro Porque yo he ido ya A la casa de él Pero él no está ¿Me entiendes? O sea, yo he ido Pues porque A las fotos y eso Sí, porque mi esposa Pues tiene relación Con su esposa Por el negocio De la fotografía Y brother, like Realmente me cayó Súper bien el pana Sí Me cayó súper bien Y él me preguntó Que quién era mi boceador Quién era mi boceador Actualmente que yo seguía Y le dije, pues mira Sander Saya Me gusta ver Langa Pero lo que hizo El Tío Pélea No me gustó Perdí un poquito Mi respeto Y I hate Canebo Yo no lo odio Pero Tampoco me Pero sabes que Yo le dije eso a él Yo le dije Mala mía Pero odio a Canelo Pero le dije Mala mía Porque él es mexicano Sí, que él es mitad Sí, sí Pero él es mexicano Punto Y él habla español Y no es mexicano Sí, pues su papá Y él me dice Él me dice No, brother, tranquilo Que a ese yo le quiero Romper los dientes Sí, porque él es un gallito Es que la pelea De Sprint ahora El que gane Va con Canelo Caballo Sí, pero Pero Es lo que yo le digo a este Sí Canelo entonces Después deja los títulos Vacantes Como que Tony Y Jekiel dice Que él cree Que lo que va a suceder Es que Cuando vaya Porque eso es mandatory Lo que tú acabas de decir Es mandatory Pero Que él cree Que Canelo lo que va a hacer No Va a decir Mira, coge los títulos Para ti No, lo va a dejar Vacantes Sí, porque Sí, sí, sí Sí, como que Peleen por los títulos Exacto Peleen por los títulos Es como por ejemplo El título tú lo tienes Tú lo pones vacante Pero Jekiel lo va a pelear Por ese título Por ese título, exacto Ahora peleo Benavides con qué sé yo Con Darrell Williams En un suponer Exacto Y ya Exacto Mira, antes de seguir Hablando de Benavides Preguntaron ahorita Que dónde fue la pelea De Serrano y Taylor Pues la primera pelea Sí, es verdad Fue como dijo Tony Digo, como dijo Jekiel Fue en Madison Square Garden Pero Estaba leyendo aquí, brother Mira lo que dice Que Que en Bad Dublin, man Que esa es la que Que va Que va Ese es el plan, mano El plan realmente Y la Dublin Dublin es en Ireland En la capital de Ireland Y entonces Esa gente son bien proud, bro Es que es bien difícil, hermano Ir a otro lugar Pa Y ganar También Esa es otra cosa, brother Porque tú estás en la casa De la persona Me estás entendiendo Como que Está duro, loco Con más razón Yo pienso Sigo pensando lo mismo Pero Papi, si ella gana Si ella llega a hacer eso Papi, yo voy a llorar Yo creo que yo lloro allí mismo Sí, sí Es que la única manera La única manera De Serrano Tiene que noquear Si no Si se va a decisión Es lo que yo le digo a Tony siempre A veces Cuando hay una campeona Papi You have to knock out the person O ganarle indiscutiblemente Si cae siempre es así O sea, tú no puedes Ir Irte a decisión Tú tienes que ganarle ¿Por qué? Porque papi Ese es el campeón Así es que Así es que se hace Y quiero añadir algo No sé si ustedes sabían Que esta pelea de Splint y Benavides Es personal Sí, porque ellos No se They don't like each other No, la cuestión es que Creo que Splint Iba a pelear con el hermano Hace mucho tiempo atrás Y no sé No sé si la pelea se dio o no No estoy muy seguro No, no sé Dios Ellos estaban en un gimnasio Allí en California Y papi Se enredaron ahí Se enredaron Se enredaron Se dieron pescosa y todo ¿Quiénes? ¿Plan y Benavides O Plan y Benavides Junior? Junior Ajá El hermano El hermano El hermano Porque él es el mayor El plan le metió una galleta Al hermano de Benavides Y Benavides Papi Acho, vamos a ver Este es personal Caballo Acho, pero cómo me gustaría ir Para esas peleas Yo puedo Es que yo Una pregunta que va a ser En Las Vegas Venga, loco La verdad es que yo Yo tengo conexión Pero es que a mí no me gusta ¿Me entiendes? El verme de esa manera ¿Me entiendes? Yo puedo hablar Tú sabes lo que te quiero decir Yo puedo hablar Yo conozco a Pocho Pocho es uno de las esquinas de él Oye, pero papi Es que yo tengo conexión Bueno, la conexión directa Directa aquí ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no me quiero No me quiero ver así De esa manera A menos que me lo ofrezcan Si me lo ofrecen Pues yo digo De una No papi Eso es lo que te digo Acho, bro Me gustaría ver esa pelea Esa pelea va a estar buena No, yo Yo puedo Podemos hasta comprar Un tarjetazo Yo ahora el mito Me robaron, papi Pero Estamos en las vacas flacas ahora Acho, pero Oye, con dinero en el banco ¿Por qué no tengo tarjeta? La verdad es que me jugaron La wallet Eso es lo bueno, loco ¿Cuánto tiempo se tarda En llegarte todo eso? Papi, una tarjeta de crédito Me dijeron Sorry, mi gente Esto es personal Pero fue que Pues tuve un atercado La semana pasada Me abrieron mi carro Y me robaron en mi trabajo La wallet No dejen su pertenencia En sus carros Así Hagan 7000 cámaras Mirando su carro En su trabajo No dejen sus pertenencias La primera y la última vez ¿Qué pasa? Papi, la primera vez Que dejo mi wallet Dentro de mi carro Y me abren el carro So Este Me dijeron que A tarjeta de crédito Esa es la Tres semanas Una La otra Dos semanas Y las de débito Ya esta semana El martes, miércoles Ah, pues ya saben Ya saben mi gente Cuando pedirle dinero Cuenten el tiempo Cuenten el tiempo Ya sé cuando va a tener los chavos Vamos a ver Vamos a ver El 25 Vamos a ver primero Primero hay que chequear Porque eso viene pronto Eso es ya mañana Hay que ver Literal La fecha O sea Chéquate, chéquate ¿Cuánto cuesta? El 25 creo que es El 25 Y es Las Vegas Y tú sabes que un ticket de Las Vegas Aquí son como 80 pesos Y di vuelta Sí, es barato Pero ya estar ahí Súmalo 80 pesos más Pero aunque si se divide el hotel ahí Eso porque yo he ido ya Chico Nos estamos en la misma cama Seguro En el mismo hotel hay dos camas Papi Eso 80 80 pesos lo que vale Loco, yo puedo dormir con cualquiera de los dos No es nada Está bien Normality Es que tú tienes que cagar con eso Si no papi Es un peligro No, en serio A la clara Porque mi mamá viaja con eso ¿Tú viajas con eso? ¿Con qué? Con el Darth Vader Oh, con la Oh No, no Sí, sí Ya hablo idiante Nosotros no fuimos a otra cosa Ya lo ves Nosotros, perdona Nosotros no fuimos a otra cosa Ya Lo que pasa es que Jake Kiel Padece de arnea del sueño Y él usa una máquina Para dormir Y yo le comento Que mi mamá también padece de eso Y ella se lo lleva para los viajes Papi, yo no Yo no me lo llevo No Es que papi No te da miedo No, qué diablo Si O sea que te puedes morir Sí, pero Con Dios por delante Sí, no Papi, si te digo Que me da vacancia Llevarme la computadora Para los sitios Papi, empacarle Ay, yo no Que me muero, me muero Dios no lo quiera Todavía no Todavía me falta No, no, no Te lo digo porque es un peligro Porque te lo digo Porque mi mamá padece de eso ¿Me entiendes? Y pues a mí me preocupa Yo de tu pesca Esa más cara Esa maquinita Silve ¿De verdad? Sí ¿Pero qué es lo que hace esa máquina? Bueno, lo que yo tengo entendido Porque no estoy muy seguro De lo que hace Pero el El oxígeno Te Te da aire Directamente A donde te tiene que Llegar Para que tú puedas Coger el sueño bien Exacto Creo que tengo entendido Que es lo que hace la máquina Porque a veces Uno deja respirar ¿Entiendes? A veces yo Uno Yo por ejemplo Cuando estoy durmiendo Y si hago así Yo duermo con la boca abierta Empieza esa máquina A hacer Como que a chuparme El aire Y si yo así Pero tú Pero tú roncas Yo no roncaba Papi Pero Papi Pero mi mamá roncaba Sí Porque usualmente Lo que parecen de strip Aña Es eso Por eso te pregunto Pero A mí me hicieron De esos sueños Yo no roncaba Pero dejaba de respirar Que si veintipico de eso Por qué sé yo cuánto Pues mi mamá Por el ronquido Le pasaba Papi Mi mamá Papi Nosotros estamos aquí En el estudio ¿Verdad? Papi Mi mamá puede estar arriba Durmiendo Aquí te Y con la máquina ¿Sigue roncando igual? Sí, la máquina Ah Con la máquina Papi Porque es que la máquina Te chupa Cuando Si tú borras la boca Eso tú sientes Y tú tienes que Te arregla otra vez Porque si no Como que no puedes respirar No sé, es raro Pero es buenísima Esa máquina es buenísima Tiene la información De esto Es las Chico, pero Cuánto Pero creo que tú Querías Los tickets That's what I'm looking for Los tickets Mi amor Las tickets de la pelea Corazón La pelea Lo estaba buscando Lo estaba buscando Pero no me estaba dejando Hacerlo ahorita Aquí Cuando fui al Ticketmaster, baby Ticketmaster Porque cuando chequeé aquí No me estaba dejando Hacerlo, mano Pero mira, Benavide Por favor, contáctanos Para que tú nos digas Más o menos cuántos que están Y ya No, no, oye papi Llévate el podcast Y hacemos un behind the scenes Hacemos un blog Y toda la vuelta Mucho trabajo y todo Seguro que sí En vez de esos locos Están entrevistándote Papi, que tiene a Wolfpack Juro Eh, ticket ¿Cómo se llama? Ticketmaster Ticketmaster En muchos lados Ticketmaster Los pasajes, ¿verdad? Para ir para Las Vegas So Aquí, mientras estamos En este podcast Estamos trabajando Ya desde ahora ¿Tú me estás entendiendo? So Eh, los tickets Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La pelea aquí, oíste ¿Cuándo es que te llegan Las teléfonas? ¿Cuándo es que te llegan Las teléfonas? Ah, ya se me olvidó Bueno, mi gente Ya hablo, loco Pero es que 300 pesos El ticket Está raro Es que como También es como Es muy Zoom Porque yo acabo De comprar vuelos Para California En mayo Y me salieron En 150 cada una Por eso Cuando nosotros fuimos Salieron a 200 Y di vuelta 100 y 100 Ah, pues está bien Por eso Sí, sí Yo nunca he ido Para Las Vegas Pero Está interesante eso Oye, mi gente No se preocupen Que hablando local Vamos a estar yendo A muchos sitios aquí Incluyendo vamos a ir A tratar de ir Al parque pelota De los Mariners Vamos a tratar de ir A un juego de hockey ¿Cuántos están? Pues mira Depende de donde tú te sientas Yo vi que estaba Como a 130 dólares 132 137 143 158 Pero me estoy dando cuenta Que me imagino Que el más barato 130 No está mal No está mal Yo lo pagaría No, para nada Yo también Pero yo Para 130 Digo, esto es mi opinión Para 130 Yo compro el Paper View Lo veo Zoom HD 4K en la sala En casa Pero yo creo que Esas peleas Se trata más de la experiencia Obvio, obvio Pero vamos a tirarnos No para esta Pero vamos a tratar Mira, lo único que necesitamos De ustedes Es que se suscriban Es que se suscriban Y tú sabes Que es lo que necesitamos Que ustedes Mira Tranquilos Donenos alguito ¿Tú me entiendes? Y podemos ir Para Dublin Podemos ir para Dublin Y ver la pelea No, no hay caso A este Mentira Mira, con que se suscriban Con eso nos ayuda A seguir creciendo Y poder llevarle contenido A ustedes Yo creo que Exactamente Sería una experiencia Papi, pero no es por nada Sí, Amanda Tú eres la dura Tú eres la dura Mira, si tú llegas a ganar Tú llegas Tú llegas a ganar allá Espérate, espérate Que andamos en el callejón Papi Es que hay basura Vamos en el callejón Buspack Bueno, mi gente Yo creo que este aquí ¿Verdad? Estamos súper bien Tal vez este fue un poquito largo Pero nos fuimos, papi Pero fue bueno Fue bueno Mira, y sigan Por favor, mi gente Sigan Siguiendonos Suscribiéndose Dándole like Comentando Compartiendo Y muchas gracias De verdad, gracias Nada, aquí estamos O sea, que mi gente Recuerden Como dijo aquí Aulani Suscribirse Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Como YunefJF Aulani7 J.K.L.PR J.K.L.P.R Mira, venimos Oye, venimos con algo caliente Con J.K.L. Síganlo en las redes sociales Venimos con algo caliente Caliente, caliente Sí Es un video musical Y vamos a hacerle video reacción A eso Aquí en La Cueva 2.0 Esto ha sido todo por hoy Gracias, mi gente Esto es Wolfpack Studio ¡Ey! Chiqui